Saludos amigos, bienvenidos a otra lección de diseño y desarrollo web Seguimos trabajando con nuestro elemento slider Este es nuestro video número 2 Si te saltaste el primero te recomiendo que lo revises En el video previo colocamos la carpeta elementos slider directamente en donde está nuestro documento HTML Esta carpeta que tenemos aquí de apoyo también la vamos a ocupar Para esto voy a regresar a Visual Studio Vamos a irnos a nuestro Visual Studio Code, ahí está Y el primer paso pues va a ser dar de alta a la carpeta Vamos a abrir el folder para poder ocuparlo Entonces me voy al menu File, Open Me voy a ir al escritorio, me voy a ir a mi carpeta raíz, ahí está Y voy a abrir la carpeta Esto es con el objetivo pues de que ya tenga todos los documentos y elementos que voy a ocupar aquí Ahora, aquí tengo el documento index Este documento index que tengo aquí es simplemente un previo Como el que tengo visualizando de este lado Aquí está Simplemente tengo la cabecera, tengo el objeto slider Tengo mis dos fotografías Mi objetivo va a ser colocar el slider en este momento Si te das cuenta vamos a revisar el documento HTML Tenemos un documento HTML5 por el tipo de Doctite Tenemos el body y tenemos una maquetación por posiciones Aquí tenemos los selectores, el CSS de cada uno de los Dips Y es más, aquí dejamos señalado algunas características Tenemos un DIP que se llama ID Slider 2 Y tiene una etiqueta de apertura y tiene una etiqueta de cierre Y aquí yo coloque una imagen La imagen pues es simplemente un elemento para poder indicar donde va Ahora, cuando vamos a hacer uso de los scripts Muchas veces los desarrolladores dentro de la carpeta que comparten Dejan lo que sería un elemento de referencia El elemento de referencia sirve como para visualizar Cómo se hizo y qué trae Entonces vamos a abrir este documento Lo voy a abrir con mi Visual Studio también Ahí está Y por ejemplo en este script Pues vienen ya señalados los elementos Primero que nada me dice que en esta sección comprende lo que serán las librerías Entonces voy a tomar el código de las librerías Lo voy a copiar Y lo voy a instalar directamente en la cabecera de mi documento Yo te recomiendo colocarlo directamente abajo de la etiqueta title Ahí es un perfecto lugar para poderlos colocar Vamos a hacerlo un poco más pequeño Ahí está Y entonces ahí está el primer elemento Me vuelvo a ir al índex de referencia Y en la parte de abajo me indica Dónde comienza el objeto slider Me dice perfecto, aquí comienza el objeto slider El objeto slider se compone de un div Que sería el slider frame Que es el que tiene la animación Y tenemos un segundo div Que es el elemento slider que contiene las imágenes El slider 1, 2, 3 y 4 Que son fotografías En la parte de abajo nos marca que aquí tenemos lo que serían Las flechitas de navegación Y la adelanta hacia atrás Entonces, pues aquí nos dice Aquí comienza el objeto Aquí termina Entonces yo me voy a llevar este código Completo Desde la etiqueta de apertura hasta la etiqueta de cierre Lo voy a copiar Y lo voy a colocar Sustituyendo la imagen Que previamente había colocado La borro La pego Entonces voy a salvar mi documento Y vamos a revisar El navegador Voy a actualizar Y por ejemplo El elemento slider Ya quedó instalado En lo que sería el sitio Vamos a darle clic a las flechas Ahí está Si me coloco fuera De lo que sería el slider Ya aparece la animación Es interesante, ¿no? En el dado caso de que tú quisieras cambiar Alguno de los elementos Me refiero a fotografías que tenemos aquí Directamente en la carpeta Que copiamos A nuestra carpeta raíz Que se llama elemento slider Tenemos una carpeta que se llama image Que son exclusivamente del slider Y por ejemplo Aquí ya tenemos Los diferentes gráficos Que tú puedes colocar Es interesante Los puedes llamar de la misma forma El slider 1, 2, 3 o 4 O si vas a usar un nombre diferente Lo único que se tendría que hacer Sería cambiar el nombre O la extensión Si estás ocupando alguna otra propiedad Como un documento PNG Y Alguno de esta categoría Entonces Con esto Acabamos de instalar directamente Recordamos Primer punto Librerías Segundo punto Objeto slider Aquí está Y recuerda Que es muy importante Haber copiado La carpeta de los elementos slider Al principio Revisalo en el video 1 Espero que esta información Te sirva